Hola, soy Fernando Villegas, profesor de viola del Conservatorio Profesional de Música de Mallorca y quería invitaros al Concierto de Profesores que se celebrará el día 22 de noviembre, miércoles, a las 8, Festerilidad de Santa Cecilia, en el auditorio de nuestro centro. Para este año hemos escogido un programa muy ecléctico, con piezas que irán desde el clasicismo a la música de nuestro tiempo. Concretamente, escucharemos varias piezas para piano solo, de Scriabin y Moldovan y otras obras de música de cámara de compositores como Mozart, Moy, Guastavino y Schumann. Este año, este concierto se hará a beneficio de la asociación Zaqueo, que es un organismo sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a las personas sin recursos. Y nada más, os esperamos a todos, promete ser una verdad musical fantástica y hasta pronto. Nos vemos. La asociación Zaqueo Un petit menjador que hay ahora en el centro de Palma, de Coída, a toda esta persona que vive en el carrer. Y hoy tenemos el placer de estar convidados para el Conservatorio de Música Profesional, para que el primer día 22 de novembro, el día de Santa Cecilia, que siempre, como cada año ya es tradicional, que facin un concert, se irá a favor de Zaqueo. Estamos muy agradecidos y vos demanamos que se ayuden, no los monetarios, sino que se ayuden los alimentos, o los botellamientos de plástico, que si volen observar lo que ven necesitados, se irán posados en el carrer. Poso recordar que el día 22 de novembro, a las 8 de Sora Baixa, muchas gracias por la vuestra asistencia, os esperamos. Gracias por ver el video.